la integración de la forma y el contenido la integración de la forma y el contenido es un tema muy importante en un curso de milagros se enfoca en la necesidad de aplicar lo que aprendemos a través de vivir los principios del curso uno de mis pasajes favoritos es donde jesús nos dice no enseñes que mi muerte fue en vano más bien enseña que no morí demostrando que vivo en ti la forma en que demostramos que su amor vive en nosotros el contenido es reflejando ese amor en nuestra vida cotidiana esa es la integración de la forma y el contenido como sabrán uno de los principios más importantes en un curso de milagros es las ideas no abandonan su fuente jesús se refiere a este principio una y otra vez a veces indirectamente pero muchas veces de forma muy directa y explícita por ejemplo en el capítulo 26 entender su significado es crucial para entender de qué trata este curso así como para vivirlo si las ideas no abandonan su fuente todo lo que esté en la mente que es la fuente de todo permanece en la mente que es el argumento de jesús para explicar por qué no hay mundo y por qué todo el universo físico el vasto cosmos no es más que una proyección del pensamiento de la separación de la mente del hijo de dios como las ideas no abandonan su fuente el cosmos es una proyección que nunca ha abandonado la mente lo que significa que no hay mundo ahí fuera esa es la importancia profunda de ese principio este principio también puede verse como una expresión de otro principio clave el principio de la expiación que dice que la separación nunca sucedió si somos una idea o un pensamiento en la mente de dios nunca hemos abandonado nuestra fuente lo que significa que no hay separación y si no hay separación no hay una mente dividida ni culpabilidad alguna que se aloje en ella si no hay culpabilidad no hay proyección porque la culpabilidad siempre se proyecta y si no hay proyección no hay mundo por lo tanto si las ideas no abandonan su fuente no hay mundo ni culpabilidad ni mente dividida no hay más que una unidad unida cual uno el perfecto hijo de dios perfectamente uno con su perfecto creador esa es la importancia de esa idea en el contexto de la metafísica del curso la naturaleza del mundo y la relación del mundo con la mente y específicamente la relación de nuestras vidas como seres físicos y psicológicos con la mente no se puede entender sin reconocer que las ideas no abandonan su fuente todo lo que esté en la mente se proyectará hacia afuera eso significa que absolutamente todo lo que hacemos pensamos, decimos y sentimos solo tiene lugar dentro de la mente todo lo que sucede aquí es el reflejo de una decisión tomada por la mente hace unos años di un taller titulado la voz interior y uno de los puntos que señalé fue que la gente da mucha importancia a escuchar una voz interior la mayoría de la gente piensa que escuchar una voz interior significa automáticamente que es el Espíritu Santo porque Él es la voz interior bueno, sí, es una voz interior pero hay otra voz interior un punto importante que enfaticé en ese taller es que todo el mundo está canalizando en todo momento ¿qué tiene de particular la canalización? es inevitable porque cada vez que nos viene un pensamiento que pronunciamos una palabra o hacemos algo estamos canalizando el único problema es ¿qué voz estamos canalizando? ¿qué voz reflejamos? ¿la voz del ego? ¿qué es la de separación? ¿especialismo? ¿culpabilidad? ¿odio? ¿miedo? ¿y juicio? ¿o la voz del Espíritu Santo? ¿o Jesús? ¿qué es la voz de paz? ¿perdón? ¿sanación? ¿bondad? ¿e intereses compartidos? siempre estamos canalizando y siempre estamos integrando forma y contenido siempre no podemos evitarlo porque las ideas no abandonan su fuente así todo lo que la mente decide se reduce finalmente a una de dos opciones el sistema de pensamiento del ego o el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y lo que la mente decide es lo que el cuerpo hará y pensará por lo tanto todo lo que el cuerpo esté haciendo refleja la integración del contenido la pregunta es ¿cuál es el contenido? este curso tiene por objeto ser práctico una y otra vez Jesús nos dice que es un curso práctico a un nivel puramente práctico entonces todo se reduce a que día tras día no nos centramos en lo que hacemos en lo que pensamos de las cosas ciertamente no en lo que otras personas hacen ni en lo que nosotros pensamos de lo que hacen o deberían hacer el centro de atención siempre es que es ¿qué maestro estamos eligiendo? ¿qué voz estamos eligiendo escuchar? ¿con cuál sistema de pensamiento nos estamos identificando? ese es el único enfoque que por supuesto es exactamente lo opuesto a como el mundo nos enseña porque fabricamos el mundo para que enseñara de ese modo el mundo nos enseña que el mundo es importante los cuerpos son importantes la forma de llevarnos con los cuerpos es importante y como apoyamos este cuerpo en particular que creemos nuestro es importante por consiguiente creemos que la educación el empleo y la familia son importantes creemos que la relación con la gente es importante a quien elegimos para un cargo político es importante lo que hacemos con el medio ambiente es importante y así hasta nunca acabar así es como nos enseña el mundo en este sentido todos somos iguales independientemente de nuestra afiliación política de lo que pensemos sobre el medio ambiente o de lo que pensemos de la gente estas posturas siempre se basan en algo externo y como el curso nos explica una y otra vez por eso hicimos el cuerpo para que solo viera el mundo el cuerpo viene equipado con un complejo aparato sensorial que percibe el mundo que nos rodea lo huele lo oye lo toca lo siente lo ve además tenemos un cerebro que toma todos estos datos sensoriales toda esta información y nos la interpreta todos sentimos que esto es muy importante si hemos de sobrevivir como organismos físicos en este mundo obviamente es importante que sepamos cómo funciona el mundo y cómo cuidarnos pero eso no nos llevará a casa básicamente un curso de milagros no es para los inmaduros no es para las personas que apenas si están iniciando su vida siempre hay excepciones pero típicamente el curso es para personas que hasta cierto punto han aprendido a maniobrar y navegar en el mundo y de repente han reconocido que el mundo y sus vidas no son lo que pensaban así es que no tienen que demostrar nada se han dado cuenta de que todo lo que han demostrado sobre sí mismos no funciona en el sentido de que no los hace felices y no les brinda paz con que uno escuche siquiera con la mitad de un oído es obvio que todo el mundo miente no sólo los funcionarios políticos mienten todos mienten porque todo el mundo procede motivado por su propia intención oculta ¿cómo puedo sobrevivir en este mundo y eludir toda responsabilidad de lo que me suceda? todo el mundo tiene la misma intención oculta queremos sobrevivir en este mundo como entidades individuales y no queremos asumir ninguna responsabilidad de lo que nos suceda por eso cuando fabricamos el mundo desde un principio fabricamos cosas pequeñitas como los microorganismos los virus las bacterias los hongos etcétera porque proporcionan pruebas fehacientes de que no nos enfermamos debido a la elección de la mente nos enfermamos porque estos minúsculos organismos virulentos nos han invadido y han traspasado los baluartes del cuerpo para atacarnos roernos comernos las carnes y extinguirnos la vida también hicimos todos los organismos grandes o macroorganismos como las personas que siempre nos explotan nos traicionan nos mienten nos engañan se aprovechan de nosotros nos canibalizan nos atacan nos juzgan y nos rechazan lo hemos fabricado todo para que podamos sobrevivir en este mundo y no ser responsables de ello por eso se fabricó el cuerpo el cuerpo fue hecho no sólo para recibir datos sensoriales y un cerebro que los interpretara el cuerpo también se fabricó susceptible de ser herido el cuerpo es increíblemente vulnerable como sabemos tanto nuestro cuerpo físico como nuestro cuerpo psicológico miras de forma rara a alguien y la persona puede sentirse devastada o le sonríes la persona se siente a un paso de la gloria y por supuesto que somos físicamente muy vulnerables hicimos hicimos el cuerpo no sólo para percibir lo que está a nuestro alrededor sino para percibir el odio la traición y el peligro que nos rodea y no aceptar ninguna responsabilidad de ello por otra parte no sólo se fabricó el cuerpo de tal manera que viera únicamente hacia afuera pero para que además no pudiese mirar hacia adentro ve exclusivamente hacia afuera así que no tiene conciencia de que hay una mente por lo tanto la noción de que las ideas no abandonan su fuente nos resulta totalmente absurda qué fuente no sabemos que tenemos una fuente y a estas alturas ni siquiera estoy hablando de Dios una vez que creímos como nos dijo el ego que las ideas sí abandonan su fuente que la proyección funciona que puedo proyectarme desde la mente e introducirme en un cuerpo todos nos hemos unido en la conveniencia de olvidar que tenemos mente a veces nos referimos a eso como el velo del olvido un velo se dejó caer frente a nuestra mente y así olvidamos que tenemos mente bueno si no tengo mente si todo lo que soy es un cuerpo que en el curso equivale a estar en un estado de inconsciencia entonces estoy aquí por algo que se me hizo todos conocemos la mitología del nacimiento hubo un espermatozoide y un óvulo y en menos de lo que canta un gallo ahí estaba yo pues eso no es lo que pasó ese es el mito como no tenemos conocimiento de una mente pensamos que ese no es un mito es la realidad podemos estudiarlo en un tubo de ensayo podemos ver un espermatozoide introducirse en un óvulo y luego hay un cigoto y luego se multiplica dividiéndose a través de la mitosis y luego un buen día sale un bebé algunas personas creen que eso es un milagro algo sacrosanto es un cuento inventado y no solo es un cuento inventado es un cuento que se inventó con un propósito reforzar el hecho de que no tenemos mente el ego no solo nos dice que las ideas abandonan su fuente a continuación borra toda memoria de una fuente por lo que solo nos queda una idea que ahora se ha solidificado en un cuerpo en otras palabras hemos borrado el contenido y solo nos queda la forma no sabemos que somos una integración andante del contenido del ego que es el de separación especialismo culpabilidad odio juicio miedo sufrimiento y muerte y que hemos tomado ese sistema de pensamiento su contenido y lo hemos integrado en una forma llamada el cuerpo y nuestras vidas sin ningún conocimiento de que nuestras mentes lo han hecho en realidad creemos que hay un cuerpo mi cuerpo que interactúa con otros cuerpos y que estamos para citar una línea en el curso a merced de cosas que se encuentran más allá de ti de fuerzas que no puedes controlar en el capítulo 19 a merced del nacimiento de la herencia genética del medio ambiente de las neurosis de nuestros padres de las neurosis o la psicosis del mundo del clima de las decisiones políticas de la guerra y de un largo etc todo esto tiene sentido perfecto para todos los que estamos aquí porque todos hemos caído en este sopor profundo hay una referencia al sueño del olvido en el capítulo 16 todos estamos dormidos y hemos olvidado que estamos durmiendo por eso creemos que lo que estamos soñando es la realidad es igual que nuestra experiencia típica de cada noche mientras estamos dormidos creemos que lo que soñamos es la realidad todas nuestras respuestas a lo que sucede en el sueño son normales es decir son perfectamente apropiadas para un sueño no obstante resultan muy inapropiadas si en realidad no está sucediendo nada por ejemplo estás teniendo una pesadilla y te sientes aterrado empiezas a sudar a manotear y a gritar todo eso tiene sentido perfecto en el contexto del sueño pero nadie te está persiguiendo sigues a salvo en tu cama tiene sentido dentro del sueño no tiene sentido desde la perspectiva de la realidad bueno Jesús señala eso mismo con respecto a todo lo de aquí nuestros sufrimientos dolores dolores enfados amores especiales odios especiales y demás todos tienen sentido dentro del sueño pero fuera del sueño que es donde él está y donde dice que también estamos nosotros aunque hayamos olvidado que estamos ahí no tiene sentido alguno las ideas no abandonan su fuente la cara de inocencia una vez más somos la integración andante de la forma y el contenido sin conciencia alguna de que eso es lo que estamos haciendo creemos que estamos sobreviviendo al vivir en una guarida de iniquidad llamada el mundo ese es el contenido aquellos que conocen la sección titulada el concepto del yo frente al verdadero ser hacia el final del texto recordarán que toda la primera parte de esa sección se trata de cómo fabricamos un yo que es un ajuste o reacción al mundo y que ese yo es el que pone la cara de inocencia el mundo es cruel y despiadado y hacemos todo lo que está a nuestro alcance por sobrevivir lo que significa que a veces tenemos que defendernos y atacar pero cuando lo hacemos sentimos que el ataque está justificado porque nos han atacado primero así por ejemplo claro que soy un niño enojado mis padres me golpean todas las noches por supuesto que odio la escuela los niños me humillan y se burlan de mí y los maestros ponen muchos castigos no es culpa mía esa es la cara de inocencia encontramos pues que nuestras vidas integran la forma y el contenido pero nuestros pensamientos son el contenido del mundo el contenido del mundo odio insensibilidad y desamor es la causa de que yo sea lo que soy de que mi cuerpo mi forma se haya evolucionado de la manera en que lo ha hecho no es culpa mía ese es el propósito fundamental del ego de hecho en cierto sentido ese es el grito imperante del ego el que gobierna su reino no es culpa mía una de las primeras preguntas que la gente hace cuando sucede algo bien sea un acontecimiento mundial o algo en su mundo personal es ¿quién lo hizo? ¿por qué lo hicieron? y por supuesto la pregunta subyacente es ¿por qué me lo hicieron a mí? si no se formula explícitamente sin duda está implícitamente no nos importaría nada ni nadie en este mundo si no consideráramos que lo que sucede repercute de algún modo sobre nosotros no nos importaría nada ni nadie alguien en nuestro mundo personal o alguien en el escenario mundial a menos que nos identificáramos con esa situación la dinámica de esa identificación es que somos la víctima también nos encanta identificarnos con otras víctimas porque eso solidifica nuestras posturas de que hay maldad fuera de nosotros el mal perpetra el mal el mal duele mutila castiga tortura mata rechaza abandona y traiciona eso justifica nuestro caso a la desdicha le encanta hermanarse a la demencia le encanta hermanarse siempre queremos que la gente se una a nosotros por eso nos encanta escuchar cosas devastadoras en las noticias y veneramos las crisis por eso los noticiarios convierten las crisis en cosa del otro mundo ya sea un huracán o un tornado un terremoto un volcán una guerra o un asesino en serie se convierten en noticia de primera plana y nos encanta porque justifica nuestra percepción de que este es un mundo de víctimas y victimarios en el que se castiga a los inocentes nos identificamos con todo eso y no nos damos cuenta de que el contenido que estamos integrando en nuestra forma no está fuera de nosotros el odio la crueldad y el impulso asesino no están fuera están dentro ¿por qué? porque las ideas no abandonan su fuente si me encuentro reaccionando al ego de otra persona solo puede ser porque estoy viendo a mi propio ego en esa persona Jesús no reacciona a los egos de otras personas y no lo hace porque él no tiene un ego la razón de que reaccionamos a los egos de otras personas es que nosotros sí tenemos ego esa es la diferencia por mucho que estiremos la imaginación como los cristianos lo han hecho durante más de dos mil años sigue siendo imposible que Jesús juzgue odie apruebe las guerras deje caer bombas sobre la gente y crea en las guerras santas solo alguien que tiene un ego puede juzgar condenar perseguir y librar guerras en aras de un ideal de verdad unidad y amor por lo tanto cuando reaccionamos al impulso asesino de otras personas no somos responsables de sus egos ni somos responsables de lo que sucede en el mundo somos responsables de nuestras reacciones a lo que sucede en el mundo cuando tenemos cualquier reacción que no sea la de una perfecta paz que abarca a todos esa reacción no se debe a nada externo a nosotros se debe al odio que está dentro y que hemos hecho real al trabajar con este material el primer reconocimiento que se presenta es cuando comprendemos que aquí todo es una integración de la forma y el contenido sin embargo el ego nos haría creer que estamos integrando el contenido externo por lo tanto el cambio que Jesús nos pide que hagamos es reconocer que el contenido que estamos integrando es el nuestro la importancia de esto es que al menos nos ubica en el terreno de juego correcto porque ahora estamos hablando de una mente no de algo externo a nosotros que creemos que nos afecta estamos hablando de lo que es interno lo que nos hace dividir el mundo en bandos es nuestro propio contenido de odio nuestra propia culpa por creer que nos hemos separado del amor es la que nos hace ver la separación en el mundo que nos rodea un mundo dividido entre el bien y el mal entre víctimas y victimarios entre opresores y oprimidos de lo contrario no lo veríamos Jesús no lo ve Él solamente ve que todos los que están aquí todos los que creen estar aquí están pidiendo ayuda es lo único que ve cualquier otra distinción es puramente arbitraria y totalmente inventada Él nos dice que la única distinción que el Espíritu Santo ve en el mundo es si alguien está expresando amor o está pidiendo amor incluso esa distinción termina siendo irrelevante porque si alguien está expresando amor tu respuesta naturalmente será amor y si alguien está pidiendo amor tu respuesta naturalmente será amar entonces ¿qué más está el comportamiento de otra persona? ni siquiera tiene importancia esa distinción es una corrección para la manera en que el Ego mira las cosas a fin de cuentas lo importante no es que yo trate de entender si estás expresando o pidiendo amor más bien si no soy amoroso bondadoso y considerado contigo es solo porque me estoy acusando de haber sido cruel con Dios y la culpabilidad por haber sido cruel con Él es la que siempre estoy proyectando así que mi vida es una integración de esa culpabilidad inconsciente con mi vida cotidiana la integro al tomar esa culpabilidad inconsciente y creer que puedo depositarla en otra persona y luego acusar a esa persona bien sea alguien en mi mundo personal o alguien del mundo en general el cambio que se nos pide es darnos cuenta de que el contenido que queremos integrar no es el odio el juicio la culpabilidad y la separación el contenido que queremos integrar es el perdón y la paz que da origen a la visión de ver a todos como iguales justo al final del texto en esa gloriosa visión final Jesús dice mas tenéis que compartir esta visión con todo aquel que veáis todo aquel que veáis pues de lo contrario no lo contemplaréis esa es la visión de modo que si en algún momento del día descubrimos que no estamos incluyendo a toda la afiliación en el amor y la paz que sabemos que Jesús representa sabremos que hemos escogido el contenido de la culpabilidad es lo único que tenemos que saber no tenemos que cambiarlo ciertamente no tenemos que sentirnos culpables al respecto pero al menos ahora podemos identificar la fuente del problema nuestro problema no es otra persona no son las condiciones meteorológicas no es el mundo el problema reside en la demencia de nuestra mente la lección 79 dice que reconozca el problema para que pueda ser resuelto lo que significa que si no reconozco el problema es porque no quiero que se resuelva entender eso es muy importante si no reconozco que el problema es que mi mente tomadora de decisiones ha cometido un error cuando eligió al maestro equivocado es porque no quiero que el problema se resuelva ¿por qué no quiero que se resuelva? porque yo soy el problema y si resuelvo el problema que soy yo deja de haber un yo así que no quiero que el problema se resuelva no quiero que mi culpa se esfume quiero proteger preservar sostener nutrir y apreciar mi culpa fingiendo que está en ti y luego atacándote puesto que las ideas no abandonan su fuente mi culpabilidad continuamente se refuerza y se fortalece cuanto más busco negarla y proyectarla y atacarte a ti porque en alguna parte dentro de mí sé que te estoy atacando falsamente sé que no eres mi problema puede que seas tu problema pero tu ego no es mi problema a menos que yo le dé el poder de afectarme la perfecta integración de la forma y el contenido propia de la mentalidad correcta es donde mi forma se vuelve indefensa como dice el comienzo de la lección 155 sonrío mucho más a menudo y mi frente se mantiene serena esa es la integración perfecta de la forma y el contenido donde todo lo que hago digo creo siento y pienso se hace con esa sonrisa apacible con una frente serena que dice nada en este mundo puede hacerme feliz nada en este mundo puede brindarme la salvación nada en este mundo puede lastimarme nada en este mundo puede condenarme nada esto me libera para estar perfectamente presente en cada persona y en cada situación sin salvedad no importa si es un gran problema o un problema pequeño si estoy con alguien que me cae bien o con alguien que me cae mal si estoy con alguien a quien yo le caigo bien o con alguien que me odia mi respuesta es la misma porque en vez de centrarme en lo que me rodea donde todos somos sumamente paranoicos y nos importa lo que otros hacen y piensan porque creemos que eso cambia las cosas mi enfoque se ha desplazado a lo que estoy eligiendo en la mente si no estoy en un estado de perfecta paz que incluye a todos en esa paz he escogido al ego eso es todo lo que tengo que saber es muy sencillo por eso Jesús nos dice que este es un curso muy sencillo incluso en algunos pasajes dice que es fácil porque es lo único que tienes que hacer en uno de ellos nos dice mira el problema tal como es y no de la manera en que lo has surtido no dice soluciona el problema ni sánate ni trabajalo simplemente dice mira el problema tal como es y no de la manera en que lo has surtido mirar el problema significa reconocer que si no estoy en paz es porque elegí al maestro del conflicto y si estoy en paz es porque elegí al maestro de la paz cuando me acuerdo de que no estoy en paz porque elegí al ego de maestro puedo decir obviamente me entró la demencia obviamente estaba realmente atemorizado obviamente sigo demente porque no quiero soltarla al menos ahora estoy diciendo la verdad no la estoy encubriendo con todo tipo de proyecciones o autoengaños estoy diciendo que el problema es que aún tengo demasiado miedo del amor aún tengo demasiado miedo de perder mi especialismo aún tengo demasiado miedo de vivir una vida en la que cualquier abuso que yo haya experimentado desaparezca no tenga absolutamente nada significativo que enseñarme y se vuelva del todo irrelevante mis problemas físicos o psicológicos cualesquiera que sean no tienen nada que ver con el estado de paz en mi mente y me da demasiado miedo reconocer identificarme con eso así al menos estoy siendo honesto eso es lo único que Jesús nos pide que seamos honestos con él y que no le ocultemos nada no nos pide que nos libremos del ego no nos pide que seamos perfectos simplemente nos pide que seamos honestos en cuanto a lo que están haciendo nuestros egos entonces no nos pide o a a todo es